Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También le voy a contar ahora de Thalía que realizó el lanzamiento de su serie a través de Internet titulada Así es como lo hacemos. Y en el primer episodio podemos apreciar a la cantante no como María, la del barro, ni María, ninguna de estas, sino como una mucama en un hotel. Esto para hacer conciencia sobre los oficios a los que más veces recurrimos. Pues esta serie próxima, bueno, la pueden apreciar a través de Internet y no es un papel el que está haciendo vida, como lo mencionó ahorita. Es lo que busca la actriz concientizar un poco de lo importante que son realizar estos oficios, ¿no? Como este, vamos a escuchar, vamos a escuchar las palabras de Thalía. ¡Thalía! ¿Qué tal? No, estamos trabajando. No, pues es que no encuentro la cámara. No, no. ¡Gracias! Nada más hacemos la cámara, yo ya la voy. ¡Ok! ¡Muy feliz! No, bueno, pues es que es un oficio como cualquier otro, pues, o sea, es un trabajo dignísimo. Y a todas las personas que trabajan también en las labores de limpieza de todos los hoteles y de todas las casas, no solo en Estados Unidos, caray, en todo el mundo, empezando por nuestro propio país, ¿eh? O sea, son personas que merecen todo nuestro respeto y, por supuesto, todas las prestaciones laborales de ley, ¿eh? Seguro que sí, se agradece ver esta facilidad que tiene con el público latino, la emperatriz de la belleza, además que es una mujer versátil, ya también le comentaba esta semana que va a lanzar su disco para niños, una mujer que se preocupa por los que quiere y por los que tiene. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.